La misión anterior le costó la vida a uno de mis compañeros, ahora debo idear un plan para terminar con la vida de aquellos que le hicieron eso, de una maldita vez, así que decidí vengarme, pero esto no será fácil, voy a requerir algo de ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora! 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 ¡Hora!